En el arte culinario, con platos típicos como la fabada, la judía frita, las patatas con chorizos, y también una gran preferencia por vinos de las mejores viñas. Marcada está lleno mi país en todas sus ciudades de la influencia de España en Cuba, que actualmente siguen arraigadas a nuestra historia y que a 530 años de su descubrimiento siguen siendo una marcada influencia en nuestro país. Muchas gracias.